Isabel Shevor Pellegrino es coordinadora del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad, historiadora con especialidad en preservación de archivos de fotografía y cine, culminó su maestría en Ciencias Humanas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de UDELAR y está realizando su doctorado en co-tutela entre Le Collet Nacional des Chartes en París y la UDELAR. Ha realizado formaciones diversas en conservación de archivos de imagen en los Archivos Nacionales de Francia y el Institut Nacional du Patrimonio en París. Así como en el Summer School of Film Preservation para América Latina del Laboratorio Imaging, Ritrovata, ah, Italia, acá tenemos de todas las nacionalidades de la Cinemateca de Bologna. Su línea de investigación actual está centrada en la historia de los archivos de cine político producido en la década de 1960 en Uruguay, que se dispersó y censuró en la época. Así como sus procesos de patrimonialización en el periodo más reciente. Desde el punto de vista institucional ha coordinado desde Lapa Agu, diversos planes de salvaguarda y digitalización de archivos fílmicos. Se destaca en este sentido la recuperación del archivo del Instituto de Cinematografía de UDELAR, la salvaguarda y organización del archivo privado Mario Handler en el depósito del Agu, la puesta en marcha de planes de recuperación de patrimonio fílmico en nitrato de la mesa interinstitucional de patrimonio audiovisual, así como la recuperación de archivos de cine político producido en la década de 1960. La puesta en marcha de estos planes ha sido posible gracias al impulso en el marco de Lapa Agu de un sistema de digitalización de películas en alta definición a partir de un sistema diseñado por el equipo técnico del laboratorio en cuestión. Finalmente, Isabel es co-responsable del núcleo de estudios sobre el espacio interdisciplinario que integra grupo de estudios audiovisuales CSIC. Ha colaborado con múltiples eventos de difusión del patrimonio fílmico y de reflexión académica sobre la historia intelectual y del cine en Uruguay en el periodo de patrimonio, preservación audiovisual e historia del cine. Antes de darte la palabra, quiero agradecer especialmente las gestiones que ha realizado nuestra colega Carolina Schmid para que puedas estar hoy aquí y en realidad Carolina trabaja codo a codo con nosotros, así que ha estado en toda la organización, pero especialmente en poder convocarte. Y por otro lado, Fernando Osorio, que es miembro honorario de esta asociación, me ha escrito esta mañana y va a presenciar tu disertación. Así que, bienvenida Isabel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y te doy la palabra. Hola, yo les agradezco a ustedes la participación, la verdad que, y bueno, y a Carolina, que creo que con su reciente maternidad iba a tener como capaz que más dificultades de estar, pero también me parece hermoso, todas fuimos siendo madres en este proceso de cuidar el patrimonio y también aprender a cuidar de nuestra propia maternidad, me parece hermoso. La verdad que me quedé re contenta de saber que estaba en este proceso. Yo, bueno, como bien comentaba Virginia, más adelante en la presentación vamos a hablar un poco de lo que es el laboratorio que yo coordino en la Universidad, en el de Dipartido de la Universidad de штugía y en este sector a través de esos vídeos convocatoria para poder, a través de esos vídeos, conversar un poco acerca de lo que está planteado para esta reunión, para esta convocatoria. Voy a compartir pantalla... ...tengo cómo para compartir pantalla? Sí adelante. Bien. Un minuto, por favor. Les voy a tener que pedir que me esperen un minuto, porque por algún motivo, estando conectada, no me habilita a abrir acá. Ahora sí. Bien. A ver, díganme si ven la pantalla compartida. Sí, la vemos, Isabel. ¿Qué es lo que ven? Que temo que no estemos viendo lo mismo. Caneros, bueno, un listado de películas. Caneros, en la selva, juegos. Ah, entonces no estamos viendo lo mismo. A ver, un minuto. Denme un minutito, que algo estoy haciendo mal. Ahora sí. Bueno, ¿ven? ¿Ven ahora imagen en la pantalla? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, con atención, esto es una misma película, se llama Cañeros, fue filmada por Mario Handler en el año 1965 y es el registro de una de las marchas de los trabajadores de la caña de azúcar. Los trabajadores de la caña de azúcar en Uruguay se organizaron principalmente en los años 60 en el norte del país y, dadas sus condiciones de trabajo, entre el año 64 y el año 69, hicieron varias marchas caminando desde el norte del país hasta Montevideo y esas marchas fueron registradas por varios de los documentalistas de la época. Una de ellas estaba en el archivo general de la universidad porque fue registrada por Mario Handler cuando todavía trabajaba en el Instituto de Cinematografía de la universidad. Y nosotros, cuando diseñamos nuestro primer sistema de digitalización, que es el que van a ver, si no me equivoco, a la izquierda de su pantalla, diseñamos un sistema de telecine que nos permitía, digamos, proyectar una película en un proyector y a través de un sistema de captura mediante una caja de espejos que proyectaba esa imagen hacia un dispositivo de captura, que era una cámara digital, lo grabamos un nuevo video digital. Y al costado van a ver nuestro nuevo sistema de escaneo, donde lo que ven en realidad es un cuadro completo y lo que se hace es fotografiar cada uno de los cuadros de la película para luego reconstituir el movimiento digitalmente. Entonces yo les voy a mostrar cómo, bueno, a su vez también, cuando proyectamos la película, muchas veces las condiciones que tenemos para la cantidad, la velocidad de cuadros por segundo a la que proyectamos la película, no siempre la podemos regular, no siempre nuestro proyector nos permite proyectar a la cantidad de cuadros que la película en su momento fue, con la que en su momento fue filmada la película. Es decir que hay una cantidad de situaciones que hacen que una misma película, que fue conservada con la misma deontología, que fue preservada en las mismas condiciones, al ser digitalizada mediante dos tecnologías muy distintas, pueda resultar en dos imágenes marcadamente distintas. Yo las voy a poner ahora en movimiento y enseguida que termine esta vamos a ver otros ejemplos. ¿Ven bien lo que estoy mostrando? Sí, se ve. ¿Ven que la duración de esta última es mayor? Los fragmentos que yo les mostré son exactamente el mismo fragmento, sin embargo, como en un caso está a una velocidad y en otro está a otra, inclusive una misma cantidad de fotogramas. Este es otro caso. Este caso, paro un poquito y les explico, y luego lo... Esto no es una digitalización de una misma película, o sea, de una misma copia, sí es la misma película. La película se llama En la selva hay mucho por hacer, es una película que produjeron Walter Turnier, Gabriel Pelufo y Alfredo Echanis en 1974, cuando la Cinemateca del Tercer Mundo de Uruguay ya había pasado, ya había sido prácticamente desintegrada. Y ellos, en base a un cuento de Mauricio Gatti, que fue un preso político en Uruguay, que escribió un cuento dedicado a su hijo que se llamaba En la selva hay mucho por hacer, donde le contaba a su hijo la experiencia de la prisión política a través de la alegoría, de un cuento en donde hay animales que viven en un bosque y que en esa selva se organizan, tienen su vida autónoma y de repente viene un cazador, los lleva, se los lleva al zoológico y ellos sufren en el zoológico hasta que logran escapar y volver a la selva. Nosotros habíamos logrado, en el archivo privado de Walter Turnier, que es un archivo que Walter depositó en la universidad hace ya casi 10 años, había una copia de esta película, que es la que ustedes deberían ver, nunca se vean, ustedes si están viendo, yo la veo, es la que está más rojiza, digamos, más magenta. Esa copia había quedado en la casa de Walter, y en realidad es una película monocromática, una animación, que lo que le sucedió, como seguramente ya saben, en la película cromogénica, existen varias capas de color, y bueno, en general la capa que tiene una tendencia mucho mayor a la evaporación de ese color es la capa del cian, y la capa en la cual logramos verse persistir, en la cual el color tiene mayor persistencia, es la capa del magenta. Por eso muchas veces, en el lenguaje vulgar se dice que la película viró al magenta, en realidad no es que viró, sino que es el color que todavía vemos de aquellas capas que tenía a nivel cromogénico la película. Es decir, esta película estaba más deteriorada, tenía una gran pérdida de color, al punto que cuando nosotros, si nosotros pusiéramos esta imagen, digamos, si nosotros quisiéramos sacar la gráfica de color de esta imagen, es una imagen que no tiene nada de cian. Bueno, y ahí se planteó justamente qué hacer, si era posible hacer algo, entre otras cosas, porque ni siquiera se podía hacer un cálculo. Estuvimos trabajando mucho, logramos, por ejemplo, que a través de Alfredo Echanis, que había guardado varias de las acuarelas y de los dibujos en Crayola, con los que se había realizado esta animación, poder cotejar algunos de los colores, pero lo cierto es que en Cinemateca Uruguaya encontramos otra copia de En la Selva, donde claramente vemos el cian, donde hay menos pérdida de color, digamos. Entonces hicimos una nueva digitalización, y este cuadro comparativo que les muestro es como para ver cómo una misma película, en diferentes copias, puede deteriorarse de formas muy distintas, y aunque usemos, a diferencia del caso anterior, un mismo sistema de digitalización, porque en este caso el sistema de digitalización fue exactamente el mismo, el resultado que podemos tener es muy diferente. Yo voy mostrando estos ejemplos como para después poder entrar en conversación en relación a los temas que me interesaba conversar con ustedes. Este es un tercer ejemplo, que ahí lo estuvieron elaborando de forma, Ana Clara, Romero y Claudia Unpierres, que trabajan acá en el laboratorio con nosotros, hicieron acá un ejemplo que es bastante significativo, de una tercera película, donde vemos tres casos distintos, pero ellas lo lograron montar dentro de un mismo video, y es interesante el resultado que logra. En el primer caso, la parte de la imagen, donde está un recorte del video, que ustedes si quieren ven más, con una mucho menor definición, es porque es de una misma película, esta película es un fragmento de juegos y rondas tradicionales del Uruguay, también filmada en parte por Mario Handler y en parte por Eugenio Hintz. Es una película que tuvo la dirección científica y musicológica de Laura Yestarán, y se produjo en el año 1967. En esta película, en realidad, nosotros tenemos tres tipos distintos de digitalización. La primera también es un telecine, pero es un telecine que en vez de haberse hecho con un dispositivo de captura que fuera una cámara digital, el dispositivo de captura era una cámara de video, de señal de video. Y en realidad esa cámara de señal de video después fue transferida a un DVD, y entonces la primera versión que tenemos es una versión de un telecine que fue capturado en señal de video, por lo tanto en señal de standard definition. Eso fue a continuación migrado a un DVD, y a partir del DVD nosotros tenemos esta primera versión digital. La segunda versión es la de un telecine similar al de Cañeros que vieron al principio, y la tercera es una digitalización que realizaron dos compañeras en el marco de una pasantía, en Mariel Valencia. ¿Sí? ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, pero lo que están diciendo, que tal vez sería interesante, que puedas marcar con el cursor cuando hablas de cada una de las partes. Ah, bien, está bien. Esto les digo, esta es la imagen que viene del VHS, digamos. De vuelta, es una misma película, es una película que está en el Archivo General de la Universidad, fue producida en el marco del Instituto de Cinematografía de la Universidad de la República, es decir que además, digamos, hay algo que no aclaré, pero cuando se hizo esta primera digitalización, la película tenía, era más joven, digamos. No, 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 fue una película producida en el 67, esta primera digitalización es más o menos de la década del 90, quiere decir que para ese momento la película no tenía 30 años de vida. Esta segunda digitalización es un telecine similar al que les mostré en el caso de Cañeros, o sea, es la misma técnica de telecine, hay que rodar la película, pero el dispositivo de captura es un dispositivo ya de una cámara digital en alta definición. De cualquier forma, si ustedes ven, ahora que me sugirieron lo del cursor, está muy bien, cada uno de los telecine, además, al generarse un video en un nuevo formato, se genera un reencuadre de la imagen, ¿no? Y esta última es un escaneo que dos compañeras en el marco de una pasantía realizaron en la Universidad de Chile, a través de un convenio, ahí sí, ya con un escáner adquirido por la Universidad de Chile, tampoco es el escáner que nosotros fabricamos en la universidad. Yo les paso para que vean como una misma película conservada en condiciones estables, digamos, y cuyo tratamiento es similar, o sea, nosotros hacemos prácticamente, lo que hacemos es conservación preventiva, acondicionamiento de la película, cuando hacíamos telecinado acondicionábamos para que la película pudiera resistir, en el caso de que tuviera condiciones para ello, el proyector, el rodaje en el proyector, pero ahora con el escáner, digamos, el sistema de arrastre es muy bueno, y el control que tenemos sobre la velocidad de la película hace que, bueno, que podamos digitalizar materiales, inclusive que tienen muchas dificultades de ser rodados a altas velocidades. La idea con este ejercicio es empezar a cuestionarnos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Porque nosotros, como de ontología, lo que buscamos es emular el original, tratar de intervenir lo menos posible, pero en el resultado final de nuestros 10 años de trabajo, vamos viendo cómo generamos cosas bien distintas conforme vamos avanzando en las técnicas de digitalización que utilizamos. Bueno, esta tercera película es ya otro caso, es un caso de una película que no es del Archivo General de la Universidad, ni siquiera una de las copias. Esto también es una misma copia de una película que fue producida, son nitratos de celulosa en este caso, que fueron producidos por San José Film, que era una productora del interior que existía en los años 20, de la mano de Juan José Chavalgoiti, que fue un fotógrafo y cineasta del interior, muy conocido en Uruguay por sus modalidades experimentales. Y lo primero que vemos, o sea, de este lado, del lado que estoy señalando ahora, es un telecine, también realizado en la época en la que los telecines proyectaban y eran capturados por cámaras que simplemente generaban imagen de video, y en este caso señal de televisión, o sea, en blanco y negro. Y en este caso es un escaneo hecho por el Laboratorio de Preservación Audiovisual, tomando cada uno de los cuadros para después hacer la recomposición de la imagen a través de programación. Bueno, ven en este caso cómo está recortada la imagen, o sea, prácticamente no vemos los muñecos que están de este lado, y sobre todo el gran tema que se produce, que es que hasta el año 2018, que fue cuando hicimos este escaneo, la única copia que se conocía y que había sido vista por quienes han estudiado el fenómeno de San José Film, era esta. Algunos de los que han trabajado con él y han heredado su archivo habían visto algunas proyecciones, y más o menos tenían claro que Chavalgoiti había trabajado con técnicas primitivas de color en películas de nitrato de celulosa, como pueden ser el pintado, el entintado o el virado de la película, en este caso es un virado. Pero en realidad los investigadores nunca habían visto la coloración de estas películas. O sea, muchos historiadores habían referido a las películas de Chavalgoiti pensando que estos film primitivos de la historia del cine uruguayo estaban en blanco y negro. Cuando fuimos a reinspeccionar las películas para dar inicio a un posible plan de películas producidas en nitrato de celulosa, en realidad nos encontramos al hacer la nueva inspección del fílmico el hecho de que muchas de las películas de Chavalgoiti tenían técnicas artesanales pero muy precisas de coloreado, de entintado y de virado. Y en este caso podemos apreciarlo sumando el hecho de los reencuadres que suceden. En este caso, bueno, en ambos casos van a ver este es el viejo telecinado y este es el nuevo escaneo. Acá vemos el fuego, el fuego está claramente coloreado a mano en los fotogramas, mientras que en el telecine no se ve. Y como vemos, que esto es una cosa como para pensar que no siempre progresamos sino que también muchas veces tenemos que volver a revisar lo que hacemos para entender los procesos en los cuales estamos insertos, nosotros vamos a ver que la duración de esta versión es bastante más larga que esta, aunque los fotogramas sean los mismos. ¿Por qué? Porque cuando hicimos este primer escaneo de Chavalgoiti estábamos recién empezando a experimentar en programas de postproducción que nos permitieran estabilizar la película y esos programas solo nos permitían hacer correr la película a 25 fotogramas por segundo, mientras que estas son todas películas primitivas de la historia del cine que muy probablemente corrieron a 18 fotogramas por segundo. Entonces, si nosotros observamos, acá esta imagen va mucho más rápido que esta, aunque sea la misma película de base. Gracias. 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 Bueno. Bueno, esto como para que tengan algunos ejemplos de esta noción que queríamos poder plantear con ustedes hoy, que era, bueno, qué es para nosotros, cómo operan en el ámbito del laboratorio de preservación audiovisual, estos tres elementos que hacen a nuestro trabajo, o mejor dicho cuatro, ¿no?, que son el de la conservación, el de la restauración o las decisiones en relación a cómo emular el original y la digitalización. ¿Cómo son tres elementos que operan de manera distinta en nuestro trabajo? Y donde yo diría que hay un cuarto elemento que, bueno, nosotros en general que nos formamos mucho más próximos a la tradición francesa y no intervencionista, llamamos la conservación intelectual de estos materiales, o sea, cómo opera la conservación material de las películas, su búsqueda de preservación en la larga duración, en relación a todos estos métodos de migración que implican necesariamente, a través de la digitalización, nuevas interpretaciones de estos objetos, nuevas formas de visualización, nuevos métodos de proyección y también nuevas formas de impacto en el público, ¿no? Porque cuando nosotros telecinábamos, por ejemplo, no teníamos posibilidad de proyectar esto en una gran pantalla de cine en la medida, bueno, igual se usaba, pero es una resolución que es mucho más pequeña que la de una pantalla de cine. En cambio, en la medida en que hemos avanzado en técnicas de digitalización en 2K y en 4K, esto ha permitido reponer los materiales patrimoniales con los que trabajamos en pantallas de cine, o inclusive, ha permitido que otros cineastas utilicen estos materiales de archivo en nuevas realizaciones. Esto ha sido un desafío muy grande en lo que refiere a la gestión de estos bienes culturales. Nos ha implicado, obviamente, regular todos los protocolos de uso, de manipulación de estas imágenes. Nos ha implicado un fuerte trabajo de documentación en esta materia. que bueno, no sé si les puedo, tengo algunos minutos más como para compartirles una pantalla. ¿Sí? Sí, dale. No hay problema, Isabel. Está. ¿Ustedes ven? Sí, se ve. ¿Ven? Sí. Sí. No les voy a mostrar todo el PowerPoint. Sí. ¿Ven? Sí. Estamos viendo un Excel, pero... ¡Ay, no! ¿Tienes la...? Estoy acá. Acá, ¿ahora sí ven? Sí. Bien. Digamos que si nuestros mecanismos de preservación son bastante parecidos a lo que hacíamos desde hacía 10 años, somos muy discretos en relación a lo que es la conservación y el acondicionamiento. Nosotros tratamos de intervenir lo menos posible, buscamos que nuestra intervención esté mucho más orientada a la buena conservación ambiental del material, a su buena documentación, como para poder reinterpretar esa película a través de nuevos métodos de digitalización, pero no somos para nada afectos a intervenir violentamente los materiales con los que trabajamos. Obviamente que eso muchas veces tiene sus limitaciones porque nosotros recibimos no solo películas que están conservadas por el archivo de la universidad, sino también películas que están conservadas en muy diversos archivos y muchas veces las condiciones de base con las que llegan los materiales son bastante complejas. Lo cierto es que nosotros durante muchos años, cuando solo telecinábamos, no podíamos trabajar en la recuperación de contenidos, de películas que estuvieran muy deterioradas, como puede ser por ejemplo el caso de la película que estamos viendo en este fotograma. Y sin embargo, a partir de las nuevas metodologías que utilizamos en materia de digitalización, estamos pudiendo inclusive trabajar con materiales que están excesivamente deteriorados. Nos da muchísimo trabajo porque, como todos saben, cuando una película está muy 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 deteriorada, libera la gelatina, libera los materiales con los que se está desintegrando en general, el plástico se desgrana, es decir, cada una de estas películas que escaneamos cuadro por cuadro, cuando se trata de materiales muy deteriorados, muchas veces implican inclusive después una limpieza profunda del escáner, pero tenemos la política de buscar la forma de recuperar la mayor cantidad de materiales posibles, porque sabemos que mediante otros métodos es muy difícil de hacer algo. Como ven... Isabel, ya estamos con el tiempo cumplido y tengo varias preguntas que la gente te está haciendo. Ah, bueno, dale, ahora seguimos conversando. Bueno, simplemente para mostrarles finalmente que en lo que más nosotros trabajamos en materia de intervención es justamente la captura de cada uno de los cuadros para su reconstitución digital. No hacemos restauración digital, o sea, si la película está muy deteriorada, esos deterioros quedan, y muchas veces se ve lo que se ve, buscamos documentar de manera muy precisa tanto el proceso como el estado del original, no solo a nivel de la base de datos, sino también a nivel de las cauciones que aparecen en la película, buscando así que quien la vaya a ver tenga nociones sobre cuál es la situación de base en la que se encuentra. Bueno, seguimos conversando, si quieren, claro. Buenísimo, Isabel. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy interesante el trabajo que están haciendo. Justamente Uruguay... En esto, en la región, ha hecho punta respecto de la preservación y la conservación del material fílmico y fotográfico, y para nosotros, bueno, de hecho todos los restauradores dedicados a fotografía y fílmico, es un paso obligado Uruguay, ¿no? Para poder capacitarse. Y en ese sentido también creo que las capas de sentido, y no me estoy refiriendo solamente a lo teórico, sino también a lo material, estas capas de las que vos hablabas, y el problema de la digitalización, que se produzcan virajes en cuanto a la imagen, en cuanto a las consecuencias, en cuanto a cómo ve uno esa película y cómo la incorpora, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo verlo en un VHS que verlo en otro tipo de pantalla, entonces todo va cambiando, ¿no? Y digo, cuando vos hablabas de estos cuatro elementos que intervienen en el proceso de preservación, y lo complejo que es para un conservador, restaurador, poder poner en la balanza cada uno de esos elementos para no intervenir demasiado estos sentidos, ¿no? De las imágenes en movimiento, la verdad que es una tarea súper compleja realmente, ¿no? Sí, sobre todo que en realidad... Bueno, tenemos un montón... Perdón, perdón, adelante. No, que sobre todo que nosotros en el equipo somos... Bueno, yo vengo de la historia y de la archivística, pero venimos de comunicación, de informática, de ingeniería, entonces es un mismo objeto visto desde muchas miradas distintas donde la idea, digamos, para mí la idea de conservar es la posteridad, digamos, que esto que estamos pudiendo ver hoy se puedan ver en generaciones futuras. Pero para otros conservar está mucho más ligado a lo material, a generar condiciones materiales de guarda o de acondicionamiento que sean adecuadas o las que estén como más en línea con las últimas recomendaciones. Para otros la idea de restaurar... Justamente yo creo que... No, pero digo, qué interesante lo que decís, porque las discusiones de restauradoras con glitter, las discusiones, la ponencia de Pilar Ortiz y la ponencia de Gema Contreras Zamorano van todas en el mismo sentido, ¿no? Justamente en lo que estás planteando vos. Las discusiones que se dan en el ámbito, ¿verdad? Sí. Bueno, pasamos a las preguntas, si te parece. Acá pregunta Oriana Tiziani. ¿Los materiales restaurados están disponibles para visualizarlo online? Sí, a mí se me fue un poco el tiempo mostrándoles los videos porque me parecía que era interesante una cosa que a veces es como difícil de transmitir, que estamos queriendo que sobreviva en el tiempo un mismo objeto y en realidad lo estamos resignificando y transformando, pero les iba a mostrar. Nosotros tenemos, por un lado, una base de datos, Atom, del Archivo General de la Universidad, que es www.archivosdocumentales.udelar.edu.uy donde está, allí aparece registrado todo el trabajo que hacemos. Que nosotros a veces hacemos trabajos para otros archivos y es adecuado que el resultado esté visible en esos otros archivos. Entonces, capaz que a través del Atom podés ver el procedimiento que llevamos a cabo, pero el ítem digital va a estar disponible en un link al que te llevamos desde nuestro Atom. Y si no, las cosas que son de la universidad están ahí. Y después, buena parte de las películas con las que hemos trabajado están en nuestro canal de YouTube, pone el Laboratorio de Preservación Audiovisual en YouTube y se van a encontrar con las películas. Yo soy muy reacia a decir películas restauradas porque en realidad nosotros hacemos conservación, acondicionamiento para poder generar condiciones para una digitalización y tenemos protocolos y muy documentados nuestros métodos de digitalización que lo que buscan es emular la imagen de origen teniendo siempre la prevención de que cada digitalización es una interpretación, cada digitalización es hija de su época, cada forma de volver a ver estas películas también son expresión de su época no en vano estamos en YouTube pero estamos en pandemia pero nos encanta ir al cine es otra cosa para nosotros la pantalla grande que la pantalla de computadora y cuando lo vemos en pantalla grande muchas veces con estas digitalizaciones vemos cosas muy distintas a lo que veían quienes filmaron estos nitratos de celulosa en las primeras décadas del siglo entonces digamos no consideramos que podamos hacer nada con esto somos todos hijos de nuestra época pero si consideramos que es nuestro deber documentarlo muchísimo y en el caso de que haya algún tipo de intervención ad hoc más allá de las que siempre existen por el propio procedimiento de digitalización nos parece muy importante que no solo esté documentada sino que esté respaldada con las fuentes y la documentación que permite dar fe acerca de esa posible restauración esto en el caso del color lo digo porque capaz que ustedes están en un ambiente mucho más especializado pero en el ambiente del cine o en el ambiente de la fotografía cualquiera se declara restaurador de una fotografía digital o de una película digital y circulan por YouTube películas coloreadas al tum-tum con programas ad hoc sin ningún razonamiento e inclusive la gente se pone como en canales tipo restauramos sus películas viejas digo esto es muy común no es en este ambiente obviamente pero nosotros luchamos mucho contra esto o sea forma parte de las cosas a las que nos enfrentamos donde te dicen ah no pero voy al kiosco y me la dejan preciosa ¿por qué voy a venir a hacerlo contigo? Bueno a los encuadernadores nos pasa lo mismo tenemos el puesto de diarios en cuaderna documentos también así que tengo un comentario de Fernando Osorio la preservación de la imagen en movimiento en plataformas digitales que son muy diferentes a los soportes filmicos son un reto que requiere reinterpretación es un trabajo nuevo interesante y complejo que requiere constante actualización y documentación para la investigación bueno gracias Fernando por el comentario bueno estamos más que pasadas de tiempo Isabel te agradezco enormemente esta presentación que nos sirve justamente para seguir reflexionando sobre nuestra disciplina y en qué camino estamos hay muchas felicitaciones que no las leí agradezco muchísimo a a los viewers que estén agradeciendo te están felicitando muchísimo por el trabajo así que bueno enhorabuena no gracias a ustedes la verdad que para nosotros bueno seguramente ya te estaremos viendo en YouTube colgándote para variar ¿no? eso sí me da vergüenza YouTube me pone ahora queremos salir de YouTube no solo tener el canal de YouTube tener un catálogo que sea de la universidad ese es nuestro eso en un tiempito nos van a ver ahí este bueno nada me da mucha vergüenza lo de YouTube y estas redes pero hay que hacer algo esto es importantísimo para la disciplina así que sí me parece excelente bueno le voy a dar el pase a Nacho acá estás Nacho bueno gracias otra vez Isabel ¿no? 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 ¿no?